¿Sabes algo de Castrana? Nada de eso, pa. Pero pa' colmo le tengo una mala noticia, gafé. Al Víctor se lo quebraron. Fue Castrana. Y no era el único en la lista. Era un poco loco para este negocio. Demasiado para mí. ¿Era? Tu ex marido está muerto. El Señor de los Cielos. Nuevo horario. Este sábado a las 8 por Telemundo. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Cómo que tranquila, tranquila? Nada. ¿Quién hizo esto? ¿Dónde está Pompeyo? ¿Quién fue?